Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas, compañero? Jesús. ¿Y qué pack de skins te gustaría llevarte a Argentina? Pues me gustaría alguna phantom buena. Alguna phantom buena, pero de momento te ha tocado el Snowfall. Si te toca el cuchillito, te lo llevas. ¿Comienzo a abrir? ¡Ohhhh! ¡No! No me jodas. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Todo el mercado. ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡No! Buena, Alejandro, buena. ¡Que este hijo de puta va gordísimo! Buena. ¿Qué es eso? Fue que no traje a otro que tenía otra amarilla. Un poco más oca metiéndose en la ruleta, eh. ¡Bueno! ¿Qué pack querías? Eh, no sé. Alguna phantom. Como no le toque una phantom, me tilteo. Eh, pues nada, eh… Ay, no. Le falta decir sigo. O sea… ¡Sigo! Vale. Bien. A ver, que le toquen skins bonitas, cabrón. Bueno, una phantom. ¡Uhh! Está buena. A ver. Bueno. ¡Uhh! 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 Bueno, o sea… Lástima que sean todas las mismas skins, pero bueno. Vamos a ver el cuchillito. ¡Bueno! ¡Uhh! ¡Ese es el que me gusta a mí, el favorito mío! ¡Uhh! O sea, vamos a contar, solo simplemente por curiosidad, 25 euros, 32, 46, más 27, son 73, más 14, vamos a poner que porque son 385, 67, 90 euros. Me cago en Dios. Y nada, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Vas al obelisco o qué vas a hacer? Sí. Vale, pues nada, nos mandas una foto en el obelisco diciendo te he sacado todo el dinero que he podido, Black. ¿Compañero? He sacado todo el dinero en un español de eso. Bueno, chicos, hasta aquí el Mercado Nocturno del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, hasta la próxima. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Melchor. ¿De dónde eres, Melchor? De Arjonilla, un pueblo de Jaén. ¿De Jaén? ¿Y qué pack de skins te gustaría llevarte, Melchor? Mi favorita es la Play 5, la de la Ion. Pero, yo qué sé, con cualquiera. ¿Cómo es lo que sea que tengo una Panta así bonita? Pack Nebula, Melchor. Hostia. Bueno. Le doy otra vez, Melchor. Le doy otra vez. Melchor, el pack Reinos Atados. Bueno. Me feo, al menos no es como la Nebula. ¿Tú te enteras de algo cuando juegas? No. ¿Por qué te lo pones en ruso, cabrón? Quiero llorar al mismo. Ahí lo pillaré. Me la voy a pillar. Me la voy a pillar. Bien lo sabe Dios. Lo sabe Dios, eh. Bien lo sabe Dios. ¿Esa es? ¿O no? ¿Esa es otra? ¿Cuál? El Reinos Atados. ¿Qué pack le ha tocado? Si es que no me entero una mierda. O sea, ¿cómo coño voy a saber qué pone ahí? Yo creo que sí. Si es que no me entero una mierda. El Reinos Atados es eso, sí. ¡Pues compañero Melchor! ¡Olé! ¡Ya ha pillado! ¡Ya ha pillado, ya ha pillado, sí! Una Guardian. ¡Ezbrállejblilleminbli! Pues nada, Melchor. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, aprovecha. Quiero mandarle un saludo a Opel Rojo, Superchampiñón, y a mi pandilla del Club de la Pipa. Pues nada, Melchor, ahí va. Un fuerte abrazo, tío, cuídate mucho. Bueno, mira, yo quiero participar. O sea, va a ser rápido. Solo tengo una morada y una amarilla. A ver, comparte pantalla rápida. Para hacerme la ilusión. A ver. No me pones mucho el malo. La abeja, eh. Tiene la alimentación. ¿Qué pack de skin quieres? Si a uno con remate. Ah, uno con remate, vale. O sea, es que te ha tocado uno, lo digo por si quieres saberlo o no. Sí, sí, sí. Creo que ya me spoileé. Ya te spoileasteis, hijo de puta. O sea, vamos a ver. Tú dale, tú dale. A ver, a ver, a ver, a ver. El otro me ha quitado 90 euros. ¿Tú cuánto? A ver. Seis, doce, veinte, veintiséis, treinta y siete, más diecinueve, vamos a poner cincuenta y seis. No está tan mal. Pues nada, Elías, eh… ¿Querías participar por nada? O sea, ¿por qué invito a mis moderadores? Eh… ¿Cuándo cobré? ¿Cuándo cobré? Igual, igual tuvo suerte, tuvo suerte en que tampoco haya sido mucho. A ver. No me sé, o sea, o sea, Elías, o sea, o sea, vamos a ver. Te dejo entrar cuando ni participas, te toca todo el mercado nocturno y encima me tienes, o sea, me dices encima que… Bueno, ha tenido suerte Black, me te ha tomado por culo. Pero vamos a ver cómo que ha tenido suerte Black, pero eres un desgraciado de mierda. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, pero que humildad es esa y que nada. Hola, hola. Hola, Black. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, pone ahí Alex, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde eres, Alex? Eh… Soy de Perú, pero vivo aquí en España. Ah, mira. ¿De qué parte? De España, Guadalajara. Guadalajara. ¿En qué partes? ¿Quién te gustaría llevarte, compañero? Eh… La verdad, una que tengo una Ares o una Marshall, la verdad. Una Ares o una Marshall. Serían las dos skins, así que más me faltarían. Porque de lo demás tengo así ni que sea una skin. Una Ares o una Marshall, pero ¿qué te pasa? La cabeza. No pasa nada, nos juzgamos aquí. No sé. ¿Cómo te digo esto, compañero? Ay, no, mejor… Eh… ¿Qué pasa? Te has llevado nada. No. No, no, güey. No. No te creas. Te has llevado nada. Te has quedado nada de todo el mercado nocturno. La primera persona que le ha tocado nada. O sea, dentro de lo malo eres el primero en algo. O sea… Bueno… No sé yo si estar feliz o triste, la verdad. Pero bueno… Es una anécdota que puedes contar. O sea… Ahí lo llevas. ¿Hola, hola? Hola, hola, Black. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Uh… Te comparto. Solo… Abrí una sin querer. Disculpa, el misclick. Luis, ¿dónde estás, compañero? Aquí, aquí, aquí. No, aquí… Sí, pero ¿aquí dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde estás? En plan, en persona. ¿En la calle o dónde estás? No, perdón. Perdón, perdón, perdón. Es que tengo el ventilador en la cara porque aquí suele hacer bastante calor. Pero… Y creo que el micrófono se me ha desconfigurado para que… Que se haga la supresión de autos. Ah, no pasa nada. Compañero, te ha tocado el Packer River. Eso es Callao. Uy, la Callao. Bonita, bonita. Sí, mira bien esa. Blind… Y por último… Ah, bueno. Estuvo bien. Una buena suerte, Luis. Primera vez que paso por aquí. Un saludo. Muchas gracias, Black. Un gran saludo, tío. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo, Titán. Hola. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿de dónde eres? De tu corazón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pack de skin te gustaría llevarte a mi corazón? Cualquiera. El Valor & Go 2.0. No sé, no me da buena espina. No te da buena espina, no te transmite. Le vuelvo a dar por el piropo. ¿Qué te parece el pack Ego? Mmm… Podría ser. Podría ser. Tú me dirás. O… Tal vez… ¿Cómo se llama ese pack? Que era como… De madera. Como el hacha de Thor. Ah, Gaia. Sí. ¿Qué quieres ese? Pero es… La ruleta es la que decide. Dale, dale. Entonces… Dime un piropo más… Y te doy la última oportunidad. Quisiera ser fontanero… Para entrarme en ese cantarito. Bueno. Piropasos. Bueno. Pues vamos a ver qué… ¡Me cago en Dios! ¡Se le sale el Gaia! ¿En serio? ¿En serio? No me creo. ¿Qué es? Como le toque una Gaia… Me piro de aquí. Dale, tú dale caña, compañero. ¿Vale? Voy el hecho de Thor. ¿Bueno? Vale, me salvo. Menos mal, cabrón. ¡Vo! 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 ¿Me dedicas el último? Dale, dale. Te voy a dedicar una canción. Te voy a dedicar una canción. Vale. Amor de mi vida, mi vida hermosa. ¿Sí? Eres el sugar más hermoso que he conocido Pues nada, compañero Enhorabuena, esto yo creo que ha sido Lo más random que me ha pasado en Mercos 1 Del largo No sé qué decir